Argentina No, no te puedo creer Genial, mundial Yo no voy Ah, yo voy Yo antes los juegos no voy No, siempre voy yo, todos los mundiales lo mismo Tengo que yo, ni a palo que voy Está por empezar el partido, ni a palo que voy Pero todos los mundiales tengo que yo, entender Bueno, hace cuanto trabajo acá Un montón Bueno, piedra para el tijero No voy Piedra para el tijero No voy Piedra para el tijero Piedra para el tijero No, sacate el voto Dale Que empieza el partido Piedra para el tijero No voy, no voy No voy No voy No voy Cuando Argentina empieza a ganar Messi No voy 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 Bueno.